Apreciado estudiante, para el desarrollo exitoso de la tarea 3, una vez que ingresas al curso, deberás ir al entorno de aprendizaje. En este, vas a encontrar los contenidos y referentes bibliográficos para cada una de las unidades. En el caso específico, ingresas a la unidad 3. Aquí observarás la información desde la base de datos de la eBiblioteca UNAD y cómo hacer ese proceso de consulta en esta herramienta. También encontrarás los 5 subtemas que se deberán desarrollar durante esta unidad. Que son, dominios de internet, topologías de una red, redes de computadoras, protocolos de internet, acceso móvil a internet. E igualmente, cuentas con un objeto virtual de aprendizaje sobre la comunicación sincrónica y asincrónica. Y, finalmente, cuentas con 4 objetos virtuales de información con el propósito de que puedas conocer sobre redes de comunicaciones, sobre el uso de la aplicación de herramienta Screencast y sobre el uso de la aplicación de la herramienta Bloom. Y, finalmente, el uso de la herramienta Genial. Para cargar cada uno de los referentes, lo único que debes hacer es un clic sobre el enlace y te abrirá una ventana nueva. Pero, si quieres ir adelantando, con un clic derecho sobre el referente, puedes obtener este menú emergente para seleccionar que se abra en una pestaña nueva o en una ventana nueva. En este caso, vamos a seleccionar que se cargue en una pestaña nueva. Observemos que aquí ya habíamos cargado la primera referencia y vamos con la segunda. Y es el momento de ir cargando una a una las referencias. Observa también que para cada referencia, como en el caso de dominios de internet, que es de Vasconcelos, se han relacionado las páginas 79 a la 81. Estas son las páginas recomendadas. Una vez que carga y abre ya el documento, entonces observarás que automáticamente te carga en la página que debes empezar tu lectura. Y podrás ir avanzando hasta la página recomendada. Ya es decisión del estudiante si quiere seguir avanzando en esta lectura. El mismo proceso para cada uno de los referentes. Así que, ¡muchos éxitos!